Que ya tenemos aquí la primera vaca de la ganadería Picotazos Vaya guste Renine, vaya guste Renine, me cago en la mar Me cago en la mar, vaya guste Renine Estamos aquí todo el día con ella para que se haga nosotros Anda que no te vas a hartar tú de vídeos, vas a ser más famosa que la Virgen ¿Qué pasa, negro? ¿Qué? ¿Qué pasa, negro? No traigo comida ahora, no traigo comida ahora, no Quiero decir que ya somos ganaderos, los colmeneros ganaderos, ejo, que me han salido Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Picotazos En el capítulo de hoy seguramente por el título y la miniatura y cosas ya os estoy adelantando cosas Confirmar que nos dieron el CEA, que ya tenemos nuestro libro de explotación ganadera Pasamos la inspección, pasamos la inspección mami, les caí muy bien a la gente La verdad que no puedo decir nada malo de los inspectores que vinieron a verlo La verdad que fueron muy majos, estuvimos hablando un rato grande con ellos Y nada, contándoles nuestro plan y demás y fueron muy majos Nos lo dieron de paso, con lo cual, genial Pero tampoco quiero que se base en eso el vídeo, eso simplemente es una aclaración para que ya lo sepáis Porque fue todo muy rápido, salió la oportunidad y demás Y fue todo muy rápido, más rápido de lo que nosotros contábamos Pero detrás de vosotros hay un bicho, una bicha, hay un bicho De ahí nuestros caretos Exactamente, estamos un poquitín cansadetes, pero bueno, no pasa nada, es normal Así que nada, no me voy a enrollar más Quiero decir que ya somos ganaderos con las palabras ganadero Los colmeneros ganaderos, ejo, que me han salido Así que nada, vamos a ver, vamos a presentar el primer animal de esta súper ganadería Un bicho, un troncho gigante Ya veréis, un perrillo Así que nada, venga, arrancamos Vamos para allá Tú quédate ahí, que no quiero que lo vean Aquí una piedra, porque esto es máxima ingeniería Que la piedra está ahí por estar, eh Más de adorno que otra cosa Sí, pero bueno, la pongo botecando ¿Qué pasa, ratón? Te van a ver los suscripteros Estás todo facerísimo, eh Estás facerísima ahí con tu chaleco Que va con chaleco y todo, es que todo es la caña Vamos para acá A ver si pongo la piedrina esta por aquí Para que se aguante la puerta Ahí va, vámonos A ver, que te vamos a soltar ¿Qué tienes en la nariz? ¿Eh? ¿Qué tienes en la nariz, hombre? Puro, 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 puro A ver Vamos a soltarte Para que te vean los suscripteros ¿De verdad? Ya está sueltina Puedes correr para allí Corre, 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 corre Corre, que te vean ¿Qué pasa, hombre? Ya veis que vino ayer La asiatina Es una asiatina Es una chica con su chaleco Que se lo hemos puesto porque se lo hemos puesto Porque estaba aquí Y nada, ya veis Vino ayer Hemos estado Tampoco nunca hemos hablado tan alto aquí con ella Hemos estado con ella Pero no hemos hablado nunca tan alto O sea que espero que no se asuste Pero ya lo veis que está mi mosa del todo Porque sabe que la Sabe que no somos malos Sabe que no la Que estamos aquí con ella Que le damos mis vinos Que la cuidamos Que le damos de mamar y todo Así que No te me comas el pantalón, eh No me metes el pantalón Mira, mira Tú mira que animal Así que nada Deciros eso Hoy estamos a domingo Y ella vino el sábado Vino el sábado Tuvo que ser así Porque no lo decidimos nosotros Tuvo que ser así El tema del chaval Del tratante Tenía que sacarla el sábado Y era el sábado nada Así que Que ya os digo Vino ayer Estuvimos ayer Todo el día con ella Y hoy todo el día con ella Y ya le dimos de mamar Por la mañana Y nada Ya os digo La bichina ya Es muy tranquilina Muy bien Le costó mamar Ayer Le dimos el primer biberón Ayer por la noche A las 8 o por ahí Y le costó mamar Pero fue tema De que el biberón Está muy nuevo Y no sacaba Bastante leche Le hice un corte Con... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya veis que está Tontona Está tontona del todo, eh Somos sus padres De esta ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? Tata, 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 tata Así que eso Eh... ¿Qué más os cuento? Que le costó mamar Ayer mamó Mamaría de leche No llegó al litro de leche que mamó Le costó mucho Y con el... Haciéndole yo el corte En el biberón Para que salga más leche Hoy ya le hemos metido Dos litros Dos litros y medio Por ahí, ¿no? Un poco menos Un poco menos De dos litros y medio Hoy por la noche ¿Vas a ver? Vas a mojar No tenemos la boca Un poco menos de dos litros y medio Y hoy por la noche Le meteremos los tres litros Espero que los quiera comer Espero que los quiera comer Y nada Poquina cosa más Le hemos puesto el chaleco Está delgadina, eh Está delgadina No me muerdas Como una bola Como una bola Y por otra cosa Pues nada Veinte dinas tiene Tendrá pues veintidós, veintitrés Algo así Un pequeñina, Tobía Un pequeñina del todo Pero ya veis que está Bobalicona del todo con nosotros Bobalicona del todo Le hemos puesto el chalequín Le queda guapo el chaleco, eh ¿Qué haces? Que estaba muy gracioso ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿No quieres salir en el vídeo? Pues anda que no te vas a hartar tú de vídeos Anda que no te vas a hartar tú de vídeos Vas a ser más famosa Que la virgen ¿O que sí? ¿No quieres ser tu famosa? ¿No quieres ser tu famosa? No ¿No quieres ser tu famosa? Mira, mira Esto es un perro Esto es un perro No tiene más que un perro ¿Qué pasa? ¿Eh? Espera aquí Así que nada Ya como estáis viendo Poco más os puedo contar Tiene veinte días Llegó ayer Es bastante buenina Es bastante... Pero también estamos Estamos aquí todo el día con ella Para que se haga nosotros Mañana por la mañana No vamos a poder estar con ella Porque tenemos que hacer cosas de la empresa Pero por la tarde sí Mañana por la mañana venimos Le damos un biberón Le damos un biberón A las... ¿Sobre las qué? Sobre las ocho Ocho y media Biberón Taca, 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 taca Y sobre... Pues eso Las ocho a la tarde Siete y media, ocho Le damos otro Taca, 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 taca Lo que me recomendaba el Andrés Era cada doce horas Que no es una cosa exacta O sea, se lo doy Pues más o menos Y ya os digo Ahora hacerla crecer ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Ahora hacerla crecer Hacerla que se ponga gorda Como un tocino Que está muy delgadina Y eso no puede ser Muy chiquitejina Y eso no puede ser Y por otra cosa nada Esto cabeza Esto cabeza Todo cabeza Mira cómo se lo corta Mira cómo se lo corta Mira Mira cómo se lo corta La verdad que has tenido suerte Has ido a tocar con unos Es que te vamos a tener más mimá Que Dios Te vamos a tener más mimá Que David Así que nada Os voy a dejar un poquillo por aquí Porque esta ahora está un poco nerviosina Tampoco hablamos nunca tan alto con ella Ahora estoy hablando alto por el vídeo Y nada Os pondremos por ahí el trípode Para que veáis un poquito lo que hace Os lo pondré un poco a cámara rápida Porque ¿Qué haces, hombre? Ah, otra cosa importante Que se me estaba olvidando deciros De momento La tenemos amarradina Cuando no estamos nosotros Por ejemplo Por la noche La amarramos Ahora que nos fuimos a comer La amarramos también Porque no quiero que se manque No quiero que tire a salir Por lo que sea Y quiero que se haga a nosotros Quiero tenerla Que Si la tengo por la finca ahora mismo No nos conoce Ahora ya nos conoce más Pero Si lo hubiera soltado ayer No nos conocía Entonces, claro Cógela ¿Sabes? No, se va a escapar Y entonces de esta manera Pero ya te digo La soltaremos Mañana no Porque tenemos cosas que hacer de la empresa Pero pasado Le abro la puerta ¿Qué pasa, negro? ¿Qué? ¿Qué pasa, negro? No traigo comida ahora No traigo comida ahora, no La soltaremos Ya te digo Mañana ha pasado Y por otra cosa Alimentación Le estamos dando la leche Y mañana Compramos el pienso Le compramos el pienso Un pienso para cernerinas pequeñas Uy, ¿qué pasa? Un pienso para cernerinas Del todo Y nada Le voy a poner a discreción Porque está bastante delgada Tampoco le voy a poner Que se ponga mala Pero Si se está recomendado Media lata Le pongo lata y media Porque quiero que crezca Quiero que Quiero que se ponga bien Que está muy delgadina Y no puede ser Y yo os digo No lleva el chaleco Para que no lo veáis Porque os lo enseñé Lleva el chaleco Pues porque bueno Porque estaba aquí el chaleco Y digo Si le pongo el chaleco ¿Qué pasa? Así que nada Por otra cocina Poca cocina más Se me olvida algo mami Que ya tenemos aquí La primera vaca De la ganadería Picotazos Ya vais a ver Lo que se va a convertir Este bicho En un troncho morroncho En un troncho morroncho En un troncho morroncho Espero Espero que no le pase nada A la cocina De momento es bastante buena Está bastante activa Lo cual es bueno De cara a que no tengan Que no esté mala Ni nada Está bastante activa Y nada Tengo unas ganas De soltarla para afuera Que me muero Pero Hay que Esto lleva unos tiempos No puede ser cuando yo quiera Pero ya te digo En 0,2 El bicho este Está corriendo por aquí Ya veréis Haremos un vídeo Y cuando la soltemos Y ya veréis Que carreras va a pegar A ver ¿Qué tienes aquí en la pata? ¡Ay! Levanta la patina Vaya guste rinine Vaya guste rinine Me cago en la mar Me cago en la mar Vaya guste rinine ¿Cómo lo pasamos aquí? ¿Cómo lo pasamos aquí? Me cago en la mar Le gusta mucho Que le rasque aquí Le gusta mucho Que le rasque en todos los lados Ahora ya nos ha perdido En un día O sea, día y medio Pero ya nos ha perdido El tal Ve que somos buenos Ve que no le hacemos nada Que no le hemos pegado No le hemos dado una voz No le hemos hecho nada de nada Nada más que darle mimos Y darle Y estar aquí con ella Simplemente sentados ahí Para que vea Que somos buena gente Que no le hacemos nada Para que se acostume a nosotros Al olor y todo Así que nada ¿Vas a saltar? Antes saltó para abajo Ahora parece que tiene Un poco más de De tal Pero a la que salta una vez A la que salte Pasa el paso de este De aquí una vez Ya sube para arriba Para abajo Reblinka y hace de todo ¿Bajas? ¿Bajas o no bajas? ¿Qué haces? Ay Es que está alto Es que está alto La verdad que sí Es un bebé del todo Esto es una miniatura Es un bebé del todo Todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así que nada Poquina cosa más ¿Se me olvidará algo Por decir mami? Yo creo que no La verdad que estamos Bastante ilusionados Estoy contentín con ella Que luego esta Esta chatina Saldrá mejor O saldrá peor De cuerpo y demás Al final es una chatina Que ha quedado Que ha quedado así sola Y hay que Criar la biberón Que veremos a ver Lo que quiere Si quiere crecer mucho Yo le voy a dar Comida bastante Le voy a dar Mamadera bastante Y pienso bastante Así que Espero que crezca Para arriba bien Y nada Luego que quede mayor Que quede peor A mí no me importa Es la vaca mía Tú vas a callar Vas a decir que es guapísima Y te callas la boca Si tienes otra cosa que decir Puedes ahorrártelo Porque te voy a contestar Que eres tonto del culo Pues la verdad Que tenemos mucha ilusión Estamos bastante contentos ¿Qué pasa, negro? Me cansé Y poco más Ya veis Está suelta, ¿eh? Está suelta Y pasa que está Mamadera por la mañana Y no Y ya pasa Tiene aquí el agua Tiene aquí En este balde Que no lo ha tirado todavía De milagro Porque yo cuento con que lo va a tirar No lo ha tirado todavía Tiene ya el agua Le hemos puesto un poquillo de estrum Un poquillo Y nada más Y nada más Yo creo que ¿Cuánto va de vídeo? 13 minutos 36 Ok Pues nada chicos Yo creo que lo vamos a dejar así, ¿no? El bichín Y nada Habrá mogollón de vídeos De la chacina Porque ya os digo Va a haber uno Donde Veáis como Como mamá Como tal Que le costó mamar El primer día Mamó muy poco Y estaba preocupado Ayer Sí Y no adelantas muchos más Vale Bueno y adelanto el otro El de sacarla El de cuando los soltemos Para Para el prao Que eso también tengo ganas yo Eso va a ser en breves Y Y nada chicos Nos vemos en el siguiente Chao 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 Espero que digáis cosas buenas De mi chacina Si tienes algo malo que decir Por favor no lo digas Quédatelo ¿Qué más te da? No me quites la ilusión ¿Vale? Así que nada Chao Chao Chao